Gravity Falls es una de las pocas series animadas de Disney en los últimos tiempos que se ha convertido en mi favorita. La hemos podido ver cientos y cientos de veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la serie. Hoy les he preparado 9 errores de Gravity Falls que seguro nunca habías notado. Vamos con el video. Número 1. En esta escena en la que Stan le entrega a Dipper esta hoja, observen muy bien el fondo. Vemos que hay una silla. Curiosamente, cuando cambia la toma, esta silla desaparece. Número 2. En esta otra escena en donde Dipper se está viendo al espejo cuando se coloca desodorante, vean muy bien el fondo. Porque cuando cambia la toma y aparece Mabel, de la nada aparece esta pieza. Número 3. Cuando Dipper y Wendy están vendiendo las entradas, vemos muy bien que en la mesa, junto a Wendy, está un rollo grande de tickets. Pero sorprendentemente, cuando cambia la toma, estos desaparecen. Número 4. En esta escena en donde Mabel baila, en el fondo vemos a este curioso personaje, que extrañamente desaparece en el cambio de toma. Número 5. En la escena en donde Dipper está recostado en la impresora, vemos que en esta se encuentra una telaraña. Pero curiosamente, en el cambio de toma, esta desaparece. Número 6. En esta escena en donde Wendy se encuentra platicando con otro chico, vemos que la pared se encuentra dañada. Pero por sorpresa, cuando la toma se acerca, la pared no muestra daño alguno. Número 7. Cuando Dipper, junto a su clon, están observando las estrellas y bebiendo una gaseosa, vean bien la nevera. En primer plano, está abierta. En el cambio de toma, esta aparece por arte de magia cerrada. Número 8. En esta escena en donde están muriendo de calor Mabel y Dipper, en el fondo vean muy bien el reloj. Ya que al parecer cuando cambia la toma, alguien hizo más chico el mueble, ya que no tiene las mismas dimensiones. Número 9. Cuando Dipper, junto a Stan y Sos, van al balneario, vemos que Sos tiene una bolsa de papitas abierta. En el cambio de toma, cuando Wendy le lanza un globo con agua al señor Stan, vemos que las papitas de Sos desaparecieron. Estos han sido los errores en Gravity Falls. Esperemos que te hañen la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video y si tu conoces algún error en la serie, no olvides comentarlo. ¡Gracias!